Este domingo, Famosos en Jaque presenta En la Vista 1 Mucho gusto, yo Carlos Zungaro En la Vista 2 No me solices, tengo 15 años A estas estrellas del Chip and Dale las ponemos en jaque Como a todos los famosos Ah no, sí, definitivamente Domingo a las 3, Azteca 13